Buenas, buenas mi gente, ¿cómo están todos por acá? Otra vez Jopra Martínez de la marca de What and Grow Planes Muscle Digital. Señores, estamos hoy en jueves de viernes, estamos con el combo Kevin Luna, estamos con Andrés Leni, estamos aquí con Alejandra Cruz y con la gran ayuda de mi gran amiga Camila Salazar. Pero bueno, ahí estamos, eso es un detrás de cámara. Voy a hablar de la importancia, señores, estamos haciendo un movimiento de sumo en la máquina SMIC con bastante peso. Muchas personas piensan que hacer con bastante peso y si tú lo bajas profundo, ok, piensan que está mal hecho el movimiento. No señor, recuerden que nosotros tenemos cierta elongación en la parte de las vértebras de lo que es la aducción, lo que es el estriotibial, lo que es la parte del glúteo y lo que puede ser las vértebras de la cintura, la columna para la música. La comunicación de lo que es la parte de la índice. Voy a hablar, señores, muy importante, lo que es el uso del cinturón y el uso de las vértebras. ¿Para qué? Para que ese recorrido sea con mayor controlado, sea mayor, de mayor progresión y para trabajar con seguridad. Señores, voy a hacerlo para que ustedes vean. Aquí estamos aquí. Estamos procediendo con el amarre de hombres. De hombres. Activo, señores. ¡Suscríbete! 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 Estamos midiendo el sistema de fuerza, señores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fuerza en adicción. Fuerza en lo que es la parte del glúteo. Disqueo tibial. Pero teniendo un buen control de la zona lumbar. Señores, como pueden ver. Como acá. Kevin Luna. Alejandra Cruz, que no les gusta la cámara. ¡Suscríbete!